Según el presidente de la compañía, los atentados a la infraestructura petrolera han afectado las operaciones en el oleoducto, que pierde cerca de 50.000 barriles por día, que se suma a la utilización de válvulas ilegales en las tuberías. Nos ha sacado el oleoducto de funcionamiento, entramos a reparar 12 abolladuras y encontramos 22 abolladuras, de manera que junto con las Fuerzas Armadas y nuestros contratistas estamos tratando de resolverlas. De esta manera Ecopetrol activó el plan de contingencia para el transporte del crudo a través del Bicentenario, lo cual genera más costos. Hemos logrado la bidireccionalidad del oleoducto Bicentenario, ponerlo hacia el sur y usar más intensamente el oleoducto Censa, pero por supuesto los costos del Cañón Limón Coña son mucho menores que la alternativa que estamos usando. Ecopetrol hace un llamado para que cesen los atentados a la infraestructura petrolera.